Faro de lengua Tu magazine de idiomas Hola amigos, mi nombre es Francisco Bienvenidos a la postcard número 2 de Faro de lengua ¿Puedes aprender francés? Hoy tenemos una lección con Silvia Además, vamos a aprender el alfabeto en español ¿Cómo hacer preguntas? Y las nacionalidades ¿Has ido a Madrid? Bueno, vamos a viajar a la capital de España Y tenemos ya un reporte sobre la vida de la noche en Madrid Muchos nuevos vocabularios para ustedes Para terminar, ya mostraré un buen poema de Lulí By Gloria Fuertes ¿Estás listo para empezar? Sonido de Mariano Sí. Podcast Les Faux Amis Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección de Faro de Lenguas Magazine. Me llamo Silvia y soy profesora de francés. Me empeñe a París y hace más de 11 años que tengo el placer de enseñar esta magnífica lengua. Francisco me invitó a colaborar con Faro de Lenguas Magazine en la sección de podcast de francés. En este podcast, voy a hablar de los amigos que nos encontramos en francés y en español. Este podcast es dirigido a los estudiantes y a un nivel B1-B2. Primero, quiero destacar que los amigos son los que se parecen mucho en dos lenguas, pero que tienen una significación diferente. Voici algunos ejemplos de amigos entre el francés y el español. En este tablo, puedes ver algunos ejemplos de amigos entre el francés y el español. El primer termo de cada caso corresponde al francés, el segundo a la traducción correcta en español, el tercero a la traducción errona y el cuarto a la traducción correcta en español del termo erroné. Le mot constipé en francés veut dire estreñido en español, le mot constipado en español veut dire enrhumé en français, le mot sol en français veut dire suelo en español, le mot sol en español veut dire soleil, le mot large en français veut dire ancho en español, le mot largo en español veut dire long en français, Le mot discuter en français veut dire hablar en espagnol Le mot discutir en espagnol veut dire se disputer Le mot débile en français veut dire tonto Le mot débile en espagnol veut dire faible Le mot salir en français veut dire ensuciar en espagnol Le mot salir en espagnol veut dire sortir en français Le mot dos en français veut dire espalda en espagnol Le mot dos en espagnol veut dire deux en français. Le mot plaisir en français veut dire placer en espagnol. Le mot colocar en espagnol veut dire placer en français. Le mot quitter en français veut dire dejar en espagnol. Le mot quitar en espagnol veut dire enlever en français. Le mot embrasser en français veut dire besar en espagnol. le mot abrazar en espagnol veut dire serrer dans ses bras et maintenant c'est à vous de jouer vous avez deux activités que je vous invite à faire afin de tester si vous savez bien appliquer le sens correct des mots que nous venons de voir l'activité une consiste à traduire des phrases de l'espagnol vers le français phrase une hoy no he ido al trabajo porque estoy constipada phrase deux al sol hace mucho calor phrase trois este pantalón es demasiado largo phrase quatre ella discute mucho con su hermano phrase cinq está muy débil phrase six les gusta salir todos los fines de semana phrase sept le duele mucho la espalda phrase huit hay que colocar ese libro en la estantería l'activité numéro deux consiste à traduire les phrases du français vers l'espagnol phrase neuf j'ai mal au dos phrase dix il a quitté le pays phrase onze c'est un plaisir phrase douze l'avion s'est écrasé au sol phrase treize prière de ne pas salir la plage phrase quatorze il m'a embrassé phrase quinze je veux deux baguettes phrase seize j'aime bien discuter avec les gens je tiens une fois de plus à remercier france francisco de m'avoir invité à participer dans ces podcasts et je veux également remercier à tous ceux qui sont en train d'écouter ce podcast merci de votre confiance en ce qui concerne les activités proposées je vous signale que tous ceux qui auront les réponses correctes gagneront une séance gratuite de 30 minutes de conversation par skype avec moi vous pouvez envoyer vos réponses par mail à l'adresse que je vais vous faciliter dans quelques instants je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et si vous voulez un cours particulier avec moi n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante je vous dis à bientôt et au prochain podcast merci gramatique espagnola para todos los niveles empezamos con el nivel a 1 nivel básico sabes cómo pedir información personal preguntar cómo se dice algo en otra lengua y deletrear vamos a ver algunos ejemplos puedes repetir tu correo electrónico por favor sí claro raul arroba gmail.com para decir el correo electrónico o el email en español decimos arroba que en inglés equivale a arts sign para decir .com .com para confirmar alguna información o queremos que nos confirmen algo utilizamos la pregunta ¿verdad? por ejemplo tú eres de Argentina ¿verdad? sí, sí de Córdoba para pedir que nos deletreen una palabra hacemos esta pregunta ¿puedes deletrearlo por favor? ¿Puedes deletrearlo por favor? correo electrónico cuando queremos saber cómo se dice algo en español utilizamos esta pregunta How do you say this word in Spanish? Hola, yo soy Marta, de Madrid, estudio inglés, francés. ¡Uf, Marta! Más despacio, por favor. Cuando alguien habla muy rápido, decimos más despacio, por favor. Slowly, please. A continuación, vamos a aprender el abecedario en español. Nos va a ayudar a deletrear nombres o palabras en español. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, T, J, L... ¡No, no! ¡Me equivoqué otra vez! A, B, C... Andrés está tratando de aprenderse el abecedario, pero cada vez que empieza, se equivoca en el orden de las letras o se le olvida de algunas. Andrés no sabe qué hacer y decide pedir ayuda a su padre. ¡Papá! ¡Ven a ayudarme! ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué tanto alboroto? Es que no me puedo aprender el abecedario. Cada vez que empiezo me equivoco y me equivoco. Mira. A, B, C, D, F, A, H, K... ¡No! ¡Viste! ¡Otra vez! Tranquilízate, hijo. Tienes que hacerlo con ritmo. ¿Ritmo? Sí, con ritmo. Como si fuera música. Mira. A, B, C, D, E, F, G. Por ejemplo, ¿ves? Parece tan fácil. Pero yo no puedo, papá. Nunca digas que no puedes, hijo. Vamos. Inténtalo con ritmo. Te voy a dejar solo para que practiques. ¿De acuerdo? Está bien. A, A, B, C, D, E, G, O, Ritmo. Con ritmo. Con ritmo, Andrés. Con ritmo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Papá? ¿Eres tú, papá? ¡Somos nosotras! ¡Las letras! ¿Las letras? ¿Qué letras? De pronto, Andrés vio algo sorprendente. Un montón de letras pequeñitas salieron de todos sus libros y se abalanzaron hasta su cama. Allí estaba la A, la B, la C. Todas se reían y parecían bailar en su cama. ¡No puedo creerlo! ¡Son las letras! ¡Están vivas! ¡Y hasta se ríen! ¡Claro que estamos vivas! Y hemos venido a enseñarte la canción del abecedario para que nunca más te olvides de nosotras. ¡La canción del abecedario! ¿No sabía que el abecedario tuviese una canción? ¡Claro que sí! ¡Escucha! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N! ¡N, O, B, C, U, R, E, Z, T, W, B, X, Y, Z! ¡N, O, B, C, U, R, E, Z, T, W, B, X, Y, Z! ¡A, B, C, U, R, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N! ¡N, O, B, C, U, R, E, Z, T, W, B, X, Y, Z! ¡N, O, B, C, U, R, E, Z, T, W, B, X, Y, Z! ¡N, O, B, C, U, R, E, Z, T, W, B, X, Y, Z, U! ¡Ya me la sé! ¡Yupi! ¡A, B, C, D, E, F, G! ¡Hijo! Veo que estás más tranquilo. Hasta estás cantando. ¡Qué bien! ¡Sí, papá! Es que las le... Es que inventé una canción del abecedario y me aprendí el orden de las letras. ¡Mira! ¡A, B, C, D, E, F, G! Y así fue como Andrés se aprendió el orden de las letras. El abecedario. Y cuando quería recordarlo Solo cantaba la canción que sus amigas las letras le habían enseñado. Inténtalo tú también y verás qué fácil es. ¿Dónde vas, carpintero, con esta helada? Voy al monte por leña. Mi padre aguarda. ¿Dónde vas, rey de reyes, con esta escarcha? Yo me voy con los niños que me esperaban. ¿Dónde vas con tu amor, niño del alba? Voy a salvar a todos los que me aman. ¿Dónde vas, carpintero, tan de mañana? Yo me marcho a la guerra para pararla. Vocabulario en español para hablar con don de gentes. Cómo te llamas ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Yo me llamo Francisco. Soy español. My name's Francisco. I'm Spanish. Me llamo Diego Armando. Soy argentino. My name's Diego Armando. I'm Argentinian. My name's Fidel and I'm Cuban. Mi nombre es Fidel y soy cubano. My name's Maria. I'm from Philippine Islands. Me llamo Maria. Soy de Filipinos. Now we are going to repeat the name of countries in Spanish. Spanish. Rip it with me. España. Spain. México. Cuba. República Dominicana. Puerto Rico. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Nationalities, Paraguayo, Chileno, Mexicano, Dominicano, Argentino, Español, Nicaragüense, Costa Ricense, Uruguayo, Salvadoreño, Ecuadoriano. Now, we are going to repeat the nationalities using the female form. Listen. As you see, we use the masculine form using the suffix O. Español, Mexicano. If you see, we have the masculine form with the suffix O. For example, Uruguayo. We can find another way to use the masculine form with a consonant. For example, Espanol. And there is a few groups of words which doesn't change the gender. For example, Nicaragüense could be a man or a woman. To use the female form, we use the suffix O. Paraguaya, Chilena, Mexicana, Española, and so on. We recommend you practice the pronunciation and you learn the extra learning material you will have in the description box of this podcast. I'm feeling kind of funky. Errul Chilena. 춰 specified. You can see in the description box already news. Nuestra sección de cultura está dedicada a Madrid, la capital de España. Madrid es un municipio y ciudad de España. La localidad, con categoría histórica de Villa, es la capital del Estado y de la Comunidad Autónoma de Madrid. También conocida como la Villa y Corte, es la ciudad más poblada de España. Como capital del Estado, Madrid alberga la sede del Gobierno, las Cortes Generales, los Ministerios, las instituciones y organismos asociados, así como la Residencia Oficial de los Reyes de España y del Presidente del Gobierno. Alberga las principales instituciones internacionales reguladoras y difusoras del idioma español, la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española y sede centrales de la Real Academia Española del Instituto Cervantes y de la Fundación del Español Urgente. Es un influyente centro cultural y cuenta con museos de referencia internacional, entre los que destacan el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Thyssen Bornemisa y Kaiser Forum Madrid, que ocupan los primeros puestos entre los museos más visitados del mundo. A continuación, vamos a escuchar un reportaje sobre madre extraído del canal de YouTube de la revista Vis a Vis. Después, vamos a explicar algunas expresiones relacionadas con el ocio y el tiempo libre. Hay muchas maneras de vivir Madrid, tantas como bares, discotecas, cafeterías, salas y locales de moda repartidos por sus calles. Hay que saber buscar para encontrar el ocio a mejor precio. Nuestro recorrido por la ciudad empieza en la concurrida calle Fuencarral. Aquí se encuentra un novedoso gastrobar en el que se puede cenar bien y tomar algo por 25 euros. En general, lo que buscamos es una clientela donde puede optar a cenar en condiciones completo o cenar de picoteos más. Una barra como esta con coctelería, con una carta de más de 40 cócteles, con una parte de autor que solamente se encuentra aquí, en este restaurante. No se encuentra en otro sitio, pues está diseñado exclusivamente para nosotros. Cuando queráis pasaros a tomar un cóctel o a probar nuestra carta, nuestro ceviche o cualquier otra cosa. ¡Os espero! Nuestro siguiente destino es un conocido local donde la gente joven puede tomar cerveza y picar algo por poco dinero. Hola. Hola. He salido de trabajar y como no sabíamos dónde ir y teníamos 3 euros sueltos en el bolsillo, pues hemos dicho, vamos a tomarnos un cubito. Bueno, tal y como están las cosas, es baratito. O sea, ir buscando, pues como ahora, echar el rato y al final uno se gasta poco, ¿no? Alguna cervecilla o vas cambiando de local y al final es poquito. La noche madrileña también ofrece opciones culturales. Por eso nos acercamos hasta el Teatro Alfil, en el que se representan funciones diarias para todo tipo de públicos. Pues, hombre, no sé, vamos a irnos al cine, salimos de copas, dar una vuelta, hacer turismo. Hola, bienvenidos. Estáis en el Teatro Alfil. Aquí tenéis a Cabaret de Caricia Punta a Pie, la escenografía maravillosa. Y nada, que estéis invitados al Teatro Alfil y que, bueno, pues es este espacio donde hacemos miles y miles de aventuras teatrales. Y nada, que estéis invitados a hacer turismo. Y nada, que estéis invitados al Teatro Alfil. Y nada, que estéis invitados a hacer turismo de las escenografías maravillosas. Donde hacen un licor especial. Y nada, que estén invitados a hacer turismo. ¡Chau! Pues salimos alegres del bar. ¡Chau! Callejeando por el centro nos encontramos con un novedoso sistema de transporte. El proyecto va desde octubre, si no me equivoco. y bueno, es similar a un taxi, hay las mismas características, pero como puede ser, es más rápido, obviamente, en un taxi, como es una ciudad, es más barato y luego tiene inconvenientes como es la lluvia y el frío. Vamos para allá y ponemos el aparato en funcionamiento una vez te subes. Todo el mundo nos asalta por la calle, te paras 5 minutos y todo el mundo, ¿esto qué es? ¿cómo funciona? ¿qué guay? Dame una tarjeta. Nuestro siguiente destino es la terraza del Hotel Roommate, un ambiente exclusivo donde disfrutar del skyline de Madrid y de cócteles a precios asequibles, a partir de los 8 euros. Hola, buenas noches, bienvenido. Estamos en el Hotel Roommate Oscar, en la terraza, en la Plaza Vázquez de Mella, es el oasis primordial de Madrid. Aquí lo que hacemos es que el cliente llega, se toma una copa, uno de los mejores mosquitos de Madrid, y puedes disfrutar lo que es el skyline, que es lo que más suele gustar aquí, lo que es la terraza. Donde puedes ver desde las torres, hasta el ayuntamiento, el Ciclo de Bellas Artes, el edificio telefónico e incluso hasta la Plaza España. Hoy es el primer día de inauguración, por lo que está un poquito triste, pero creemos que en unos días se la terraza va a estar emocionado. Nos vamos a Malasaña, un barrio lleno de sitios con encanto, como este local al más puro estilo cuenta. ¿Qué ofrecemos? Pues la especialidad de la casa son mojitos y tartas, son mojitos y tostas tartas, como la tarta de zanahoria, que es como la estrella de la casa. También tenemos de chocolate, que se va a muerde por chocolate porque es una locura, de queso con frambuesa, de plátano, de limón... ¿Está bueno? ¿Está bueno el mojito o está cargado? Seguimos el recorrido. Nunca sabes a quién te puedes encontrar por las calles de Madrid. Yo creo que Madrid tiene muchísima oferta de ocio y que hay muchísimo ocio que no conocemos. Hay muchísimos Madrid paralelos que nunca llegamos a rozar. Después, creo que según lo que te informes puedes acceder a todo. Los precios son accesibles y las oportunidades son muchas, ya depende de tu inquietud. ¿Qué? No, esa no la he puesto. Lo que pasa es que es muy caro, porque la provincia de Valladolid o alguna otra ciudad que se va de afuera... No es capital, es mucho más ganado. Aquí en Madrid, fiesta hay quinto todo el día. Pero fiesta tiene siempre, claro. Otra cara de la noche madrileña se vive en los parques y recintos abiertos Nos vamos a ver cómo la viven los más jóvenes en Plaza España Bebemos siempre en Plaza España Bueno, solemos ir al Templo del Bot porque hay mucha policía por aquí Y bueno, solemos salir siempre los jueves, viernes o sábados La última 600 euros por beber en la calle Bueno, era una copa como, bueno, a la mitad de esto, entre seis personas y estaba en el suelo Es que claro, te cobran por una cerveza pues 10 euros, 8 euros Y todo el mundo está empezando a ir a la Sureña y al Cien Montaditos Que está muy bien pero están desapareciendo todos los bares, bonitos Madrid es inigualable a todas las ciudades Porque la noche en Madrid es impresionante y única, ¿no? Porque no es lo mismo aquí que en otros sitios, sí Y no nos olvidemos de otro de los grandes protagonistas de la noche, el taxi Hay poco trabajo y poca gente en la calle ¿Qué hora es? Es la 1 y 5 Es que veis el ambiente que hay En viernes hay bastante movimiento Los sábados hay movimiento Una copa que está poco, yo creo que está feliz ¿Gente con una copa de más? Pues ya Lo peor de todo es que domine Que hayas perdido ya la noche Bueno, un saludo a la revista digital que está en cuestión Y que os vaya muy bien Muchas gracias, ¿eh? Hay muchas salas donde poder tomar una copa Mientras disfrutamos de música en directo Soul Station, ubicada en Plaza Santo Domingo Es una de las más conocidas Si lo que buscamos es fiesta Esta la Joy es una mítica discoteca ubicada en pleno centro Los días más fuertes son jueves y sábado Los locales de comida son el cruce de caminos de la gente que va y viene de fiesta Ya que abren hasta bien entrada a la madrugada Tenemos pasta O sea, pasta en general, o sea, lasaña Pasta del día Luego pizza Luego calzones Productos italianos, básicamente Todavía queda gente por la calle Aunque la mayoría está dentro de los locales o de camino a casa Nosotros nos vamos ya ¡Gracias! 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 Bueno amigos, espero que os haya gustado este reportaje Ahora vamos a comentar algunos aspectos relevantes Que os va a ser de mucha utilidad Hay un punto que me gustaría destacar Y es que en España está prohibido beber bebidas alcohólicas en la vía pública Por lo tanto, si la policía te pilla bebiendo alcohol Puedes recibir una multa muy elevada Que es el caso de las chicas Que están en el jardín Explicando sus impresiones sobre la fiesta en Madrid Y una de ellas cuenta una anécdota Y es que en una ocasión Recibió una multa de 600 euros por beber alcohol en un jardín Ahora pasamos a algunos aspectos relacionados con la gramática Al principio observamos que utiliza el verbo haber Más sustantivo para expresar existencia Hay muchas maneras de vivir en Madrid Esto es un ejemplo de expresar existencia Después se hace otro uso del verbo haber Hay que saber buscar para encontrar el ocio a mejor precio Aquí está expresando obligación Entonces la estructura para expresar obligación es Verbo haber, hay Más que Más verbo en infinitivo La estructura enfática Lo Más Que Más verbo Adjetivo Por ejemplo Es lo que más me gusta O Es lo que más suele gustar Equivale a decir en inglés What I like the best is a chocolate cake También sale en los diálogos El grado superlativo del adjetivo Lo Más Adjetivo Lo más primordial de Madrid Lo más importante de mi trabajo Etcétera También sale una serie de colocaciones Por ejemplo El verbo optar El verbo optar siempre necesita la preposición Por Y quiere decir elegir Yo opto por cenar sopa o cenar carne asada en el horno Luego también tenemos el verbo representarse funciones Y guardar relación con el teatro Representarse quiere decir que son obras de teatro en diferentes horarios Lo curioso de De esta colocación Es que utilizan Una oración impersonal Con el pronombre se Se representan funciones diarias Luego hay una expresión Que dice Ir de fiesta O Venir de fiesta Y eso quiere decir que O salgo de bares por la noche O regreso de bares por la noche Bien entrada la madrugada Se utiliza esta estructura Y esta colocación Primero ponemos el adverbio Bien Entrada la madrugada Y eso quiere decir avanzada la noche Ya muy tarde, muy tarde, muy tarde Y siempre va esta estructura junta Esta colocación Luego habréis oído Un vocabulario nuevo O vocabulario que ya conocéis Por ejemplo Gastrobar Pues aquí tenemos una formación de palabras Constituida Por la palabra gastronomía Y la palabra bar Y toda junta Da como resultado Gastrobar Recordad que siempre lleva un guión Entre las dos palabras Picoteo Picoteo O comer algo de picoteo Quiere decir Comer tapas No comer a la carta Sino comer tapas Un poco de todo Terraza O terrazas Son el servicio de mesas Exterior de bares Y cafeterías Hablaba también Que uno puede ir a discotecas A bares A locales de comidas Y salas Las salas son bares Donde hay música en vivo Música en directo Precios accesibles También se puede decir Precios aceptables Precios baratos Es decir Cuando se dice Precios accesibles Que te lo puedes permitir Que no son Ni muy caros Ni Ni muy baratos Tomar copas Pues beber Bebidas alcohólicas En inglés sería Como To have a drink Os quiero recordar La diferencia Entre cliente Y clientela El cliente Digamos que es El usuario De un servicio Y la clientela Hace referencia Al grupo O al conjunto De clientes Vamos a mostraros Unas expresiones Vocabulario Relacionado con el ocio Y el tiempo libre Son expresiones De uso muy común En español Y vamos a ir Enumerándolas Y definiendo su significado La expresión Ser Un muermo Quiere decir Ser aburrido Alguien al que no le gusta salir No le gusta la fiesta Por ejemplo Luis es un muermo Solo quiere estar en casa Tranquilo Leyendo y estudiando Estar hecho Un viejo No aguantar No aguantar la fiesta O estar mucho tiempo despierto En la calle Hacerse mayor Por ejemplo Luis Está hecho un viejo Antes salía Sin parar Y nunca se cansaba Pero la edad Ahora se nota en él Irse de marcha Salir de fiesta Por ejemplo El sábado Fue el cumpleaños de Arturo Y salimos de marcha Hasta el amanecer Lo pasamos Muy bien Hasta las tantas Estar fuera Hasta muy tarde Por ejemplo ¿Dónde estuviste ayer? Hasta las tantas Me levanté a las seis De la mañana Y todavía no habías regresado Estar hecho Un fiestero Gustarle a uno Mucho la fiesta Y salir Por ejemplo Desde que Marta Se separó Está hecha Una fiestera Sale casi todos los días Que aguante Parecer un tostón Tener la apariencia De aburrido Y pesado Por ejemplo La conferencia de ayer Fue un tostón La gente se iba marchando Poco a poco Porque el tema Era de lo más aburrido Quedarse frito Quedarse dormido Por ejemplo ¿A qué hora te acostaste ayer? Me quedé frito en el sofá Y cuando me desperté Ya te habías ido a la cama No estar para estos trotes No poder aguantar excesos Por ejemplo Estoy cansadísima y sin ganas de hacer nada La fiesta de ayer me agotó Estoy mayor Y ya no estoy para estos trotes No poder con su alma Estar muy cansado Agotado Hemos pasado toda la noche en el hospital Y no puedo con mi alma Apenas dormimos una hora Dejar tirado a alguien No acudir a una cita Y dejar a la persona esperando Por ejemplo ¿Sabes dónde está tu hermano? Ayer quedé con él para repasar el examen Y me dejó tirado Seguro que se le olvidó Es un despistado Para comprender mejor El uso de estas expresiones Vamos a oír un diálogo Aplicando el nuevo vocabulario Oye Juan ¿Cómo estuvo la fiesta de graduación de Luis? Me hubiera gustado oír Pero ¿sabes? Que soy un muermo Ayer solo me apetecía tirarme del sofá Y no hacer nada, la verdad Anda que estás hecho un viejo Estuvo bastante bien Mucha gente Estuvimos en casa hasta medianoche Y luego nos fuimos de marcha Fuera y estuvimos hasta las tantas No recuerda a qué hora llegué a casa ¿Qué fiesteros estáis hechos? Por cierto ¿Sabes que esta tarde hay un certamen de poesía en el Centro de Juventud? ¿Te apetece que vayamos? ¡Qué culto, Carlos! Estoy agotado de la fiesta de ayer ¡Ah! Creo que eso de la poesía me va a parecer un tostón Y me voy a quedar frito en el certamen No va a ser todo cuelga y cachondeo Hay que cultivar la mente Pues cultívala tú Que yo me voy a casa a descansar Ya no estoy para esos trotes de fiestas hasta la madrugada No puedo con mi alma ¡Anda! Nos vemos el miércoles Recuerda que tenemos reservadas las entradas para la película de autor Que proyectan en el centro No me vayas a dejar tirado Tranquilo Que me acuerdo Además Me gustan las películas en blanquinero No me lo perdería Por nada en el mundo ¡Hasta el miércoles! ¡Hasta el miércoles! ¡Que descanses, Juan! ¡Hasta el miércoles! ¡Hasta el miércoles! ¡Que regretTE! Es el final de este podcast. Tienes que esperar a la próxima. Adiós, adiós, hasta luego. Adiós.